Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Andrea Legarreta anuncia que superó la enfermedad de Púrpura. Después de año y medio en tratamiento, la conductora está libre del padecimiento. Una madrugada de febrero de 2017, Andrea Legarreta vivió un gran susto tras sufrir convulsiones y un desmayo que la llevaron al hospital. Después de varios estudios, los médicos le dieron el diagnóstico. Tenía la enfermedad de Púrpura, mejor conocida como Púrpura trombocitopénica idiopática, un padecimiento que destruye prematuramente las plaquetas y que otras cosas causa exceso de moretones y sangrados. Año y medio después, las cosas han cambiado para bien y la conductora del programa hoy está feliz de anunciar que está libre de dicha enfermedad. Me encuentro super bien, ya me dieron de alta gracias a Dios. Hace mucho terminé el tratamiento y hace poco me hicieron análisis de rutina. Todo salió perfecto, estoy de maravilla. Aseguró a la agencia Notimex. Andrea Legarreta también anunció que su esposo, el cantante Eric Rubin, quien también tuvo problemas de salud en 2016, se encuentra muy bien, tanto así que en breve viajarán al extranjero para asistir a un parque de diversiones donde festejarán la salud de toda la familia. Estamos muy felices porque incluso Eric ya también está muy bien de salud y pronto nos vamos a ir a un parque de diversiones para festejar en familia. Es algo que también le prometí a mi sobrino Mateo, que estuvo muy mal de salud y hoy está perfecto. Confesó que los parques de diversiones le emocionan mucho y cada año procuran ir a alguno. En pocos días será una realidad y yo soy muy feliz porque me pongo como niña chiquita. Si veo a ciertos personajes de Disney me emociono mucho, me provocaban ilusión y me conmuevo. Concluyo. Suscríbete para más vídeos.